Con la visita a la región de los dirigentes de la nueva confederación FENAT nacional, se dio a conocer las propuestas de mejoramiento laboral que este organismo ha entregado en el marco de sus reivindicaciones sociales. La visita consideró también encuentros con dirigentes de otras organizaciones del sector salud a nivel regional. Los trabajadores en general en el país están en malas condiciones porque no hay una reforma laboral que realmente respete sus derechos, pero en lo particular y en el sector público, el sector salud es el más más pagado de la administración pública y nosotros ya llevamos casi siete años sin negociar, es decir, estamos en las mismas condiciones. Esta confederación ha hecho presente al ministerio esta inquietud y a partir de la conformación y del mucho esfuerzo que hemos tenido que hacer por levantarnos, hemos presentado una plataforma de lucha. El dirigente dio a conocer la preocupación por la privatización de los hospitales a través de concesionarias. En esta materia, junto a los usuarios del sistema, han logrado detener la medida en los hospitales Ramón Barros Luco de Santiago y Gustavo Frique de Viña del Mar. Aquí lo que venimos a hacer es a tener una reunión con nuestros asociados, con nuestros dirigentes de las tres organizaciones, pero también con los aliados, con nuestros hermanos que están en nuestras organizaciones, porque no solo venimos a hablar de un tema reivindicativo propiamente tal, sino también lo que tiene que ver con una defensa y recuperación de la salud pública, en particular en lo que tiene que ver con las concesiones hospitalarias y en especial sobre los hospitales denominados clínicos. En Tarapacá las autoridades han dado a conocer cuantiosas inversiones en el área de salud. Sin embargo, estas son cuestionadas por los dirigentes quienes señalan que la realidad no se ajusta a la información entregada en cuentas públicas. La gestión de esa inversión ha sido pésima, y eso no lo digo yo, lo dice Contraloría, porque por último dice, oye, yo estoy en una posición. Contraloría le está diciendo a la directora del servicio, le está diciendo a todos los ejecutivos del servicio que eso se hizo mal y le está pidiendo que ellos respondan. Ahora, el juicio de cuenta que ellos van a tener que responder, no sé cuánto, pero eso tiene su tiempo y en un momento va a salir a la luz. El dirigente dijo que alrededor de 10 proyectos han sido objetados por Contraloría y planteó ejemplos como la compra de camas que no caben por las puertas, ambulancias que no son aptas para la región o las listas AUGE con espera desde el 9 de mayo de 2012. Donde la directora dijo que el servicio de rayos estaba súper completo, donde estaba súper avanzado con los equipos. Este es un ejemplo que es una mentira lo que ella dijo en su cuenta pública. Este paciente, que es un paciente de 51 años, un varón, lleva más de un año esperando la lista de espera para poder tomarse una ecotomografía testicular. Le pregunto a la directora, ¿cuándo va a haber solución que termine con sus mentiras y que hable la realidad de la salud que está pasando acá en Iquique? La situación de la salud en el país es casi idéntica. El colapso que hay, la falta de insumos, la falta de infraestructura, la falta especialmente de personal, de recurso humano, la falta de políticas de proyección de salud, en particular en estas regiones, como son la norte y la sur. Y, por cierto, la falta de atención a los pacientes, que nos parece lo más importante, y que, al fin de cuentas, ¿no es cierto?, crea una sensación en la población de que los que damos la cara, los trabajadores, somos los malos. Los sindicalistas de la salud expresaron que el objetivo de estas visitas y reuniones es instalar en la acción colectiva de los trabajadores la defensa de la salud pública. ¡Gracias!